No 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 Me tiene oprimida con estas imágenes Oh no Oh no que estas son cosas que luego la cabeza no puede borrar No 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 Que tus son cosas que luego el cerebro no puede borrar Ah 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 Si no porFavor Ah Eres el demonio, eres el demonio, he parido el diablo, me estás tentando Chino, Chino, no, no, Chino, eres el demonio, eres el demonio, he parido el diablo, me estás tentando Chino, me recuerdas a mis años de sueño, no, no quiero que recuerdas Chino, Chino, para, para por favor, para por favor, ¿quién es realmente? Chino, 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 can you come out tonight? Chino, 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 can you come out tonight?